No me quieres mi amor Después que todo te di Me dejas un triste adiós Y así te olvidas de mi Después que todo te di Después que tanto te amé Me dejas un triste adiós Y así te olvidas de mi Con el fin de siempre Grupo Galaxia Y Mar Vélez La voz que enamoró al Ecuador El sentimiento hecho canción Con el fin de siempre Grupo Galaxia Y Mar Vélez La voz que enamoró al Ecuador Ya no me quieres mi amor Después que todo te di Me dejas un triste adiós Y así te olvidas de mi Después que todo te di Después que tanto te amé Me dejas un triste adiós Y así te olvidas de mi Yo no te voy a buscar Yo no te voy a buscar Aunque me muera por ti Yo sé bien que sufriré Pero mi orgullo es así Nada te voy a pedir Quizás tú seas feliz Si tú te olvidas de mí Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Nada te voy a pedir Quizás tú seas feliz Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Y aunque me muera de dolor Yo no te voy a buscar Yo no voy a buscarte amor Porque yo Tengo mi orgullo Grupo Galaxia Para la gente del Guayaquil Villamil Playas Y Santa Elena Ya no me quieres mi amor Después que todo te di Me dejas un triste adiós Y así te olvidas de mí Después que todo te di Después que tanto te amé Me dejas un triste adiós Y así te olvidas de mí Yo no te voy a buscar Aunque me muera por ti Yo sé bien que sufriré Pero mi orgullo es así Nada te voy a pedir Quizás tú seas feliz Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Yo soy Marteles Junto a Grupo Galaxia Y en partidia Yo sé el en Aquino ¡Disfrútalo! Andrés DJ